Se salvó de la muerte, Jessica Esther Orihuela Manrique de 33 años de edad, quien la madrugada del domingo fue golpeada y presuntamente ultrajada sexualmente por parte de Víctor Guamanchaquia Costa. Sí, Víctor Guamanchaquia Costa, él es un padre de familia en el cual mi hermana trabaja como profesora. Mi hermana al reconocer a este individuo en el momento del ataque, porque sacó la capucha, es cuando el hombre se ensaña prácticamente a matar a mi hermana y le dijo hoy vas a morir. Fue aproximadamente las 3 de la mañana cuando Jessica volvía de un compromiso y a una cuadra de la plaza principal de San Jerónimo, Víctor arremetió contra ella, llevándole a un descampado para supuestamente ultrajarla. Según allegados de Jessica, manifiestan que la esposa de este en Mamesa Álvarez habría actuado en complicidad para matarla. Encuentra un zapato, unas botas que de mi hermana había quedado. Y lo que dice el policía que ha encontrado la ropa interior es porque ese hombre lo tenía sometido a mi hermana aquí. Porque, mira, imagínate tú en este descampado cuando estás amenazada a muerte, tú, mi hermana ella me dice, hermanita, por salvar mi vida le dije que iba a hacer todo lo que él me decía porque ese hombre la había amenazado. Entonces mi hermana ha sido sometida, no es como dicen los policías. Entonces si tú te imaginas a cualquiera de nosotras que estamos bajo así de un hombre que te está atacando, ¿tú cómo te vas a defender acá cuando te ha metido la arena en la boca? Imagínense todo lo que ha pasado. Por lo que en nuestro afán de seguir las investigaciones de este caso, conversamos con el teniente de la comisaría de San Jerónimo, quien manifestó que según versión de la señora en Mamesa Álvarez, ella les encontró teniendo relaciones sexuales con consentimiento y con la desesperación, cogió una piedra golpeándole a Jessica a la vez a su esposo. Este caso aún está en investigación, por lo que estando en el lugar de los hechos, apareció un testigo clave, quien manifestó lo siguiente. Mira, el policía, María Azul, acá he pedido muchas cosas. Yo le he llamado al policía y no ha venido. Ese día entonces usted la ha presenciado, quizás ha visto algún indicio de eso. Sí, ahí abajo, estaban gritando, ahí abajo. ¿Ves, mi hermana? Estaba pidiendo auxilio. Y ya llegó, entonces yo también ya me salí ya. Pero yo le he llamado al policía. ¿Usted le llamó a la policía? Sí. ¿Por teléfono? Sí. ¿Y no la sentieron? ¿A qué horas más o menos haces? Las tres, así. ¿Ya ves? Yo he salido eso para allá hoy. Yo me he ido allá hoy en el carro. ¿Y a qué estaba la señora parada? Sí, había una señora, una chata que estaba parada. ¿Ya ves? Estaba preparada, ella es su cómplice. O sea, ella es su cómplice. Ella es su cómplice. En consecuencia, según familiares comentan, Jessica con el apoyo de su madre y una vecina fueron a la comisaría para pedir apoyo. Siguiendo con las investigaciones, el teniente encargado nos comentó que Jessica no estaba ensangrentada y que se le notaba el estado de ebriedad. Por lo que la hermana Gloria Orihuela denuncia a estos policías ya que no atendieron a su hermana. La inconformidad de la familia, de la agraviada que es mi hermana, estábamos reclamando que no fue atendida en su debido momento por la comisaría de acá de San Jerónimo. Cuando ella vino en el auxilio acompañada de su mamá, primeramente no la auxiliaron pese a que ella estaba totalmente herida. ¿Qué día fue ese? Eso fue el día domingo a las tres de la mañana, tres y diez de la mañana, cuando ellos se acercaron porque mi hermana estaba malherida totalmente. Por eso ella en este momento se encuentra internada en el hospital del seguro, en el cual cuando ella buscó ayuda y tampoco le habían asentado la denuncia. Lo único que le habían entregado es un papel para que ella pase al médico legista el día lunes. Cualquiera, creo que por misericordia podría haber atendido este caso, pero sin embargo no fue así, alegando que no tenía combustible, alegando que está en estado etílico. Y no estaba en estado etílico, sino que ella se estaba desvaneciendo por toda la sangre que perdía porque tiene cinco roturas en la cabeza. Mi hermana ha sido estrangulada y no es justo. Además, los propios vecinos del distrito comentan que los policías no acuden rápido en las emergencias que ocurren día a día en este distrito. Se sabe además que Víctor Huamanchaquia Costa tiene dos denuncias por intento de violación, por lo que los vecinos piden y exigen que se haga justicia. Reiteramos que esta denuncia aún está en investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!